¡Hola Rani Artistas! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy dibujaremos un taquito muy fácil. Recuerda que si te gustan mis videos puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. Empezamos creando el boceto del taco con lápiz. Puedes utilizar un lápiz HB. Añadimos detalles como la carne, el queso y la lechuga. Y es opcional si deseas dibujarle una carita. Al terminar el boceto vamos a entintarlo con la ayuda de un estilógrafo o marcador negro. Borramos las líneas del boceto a lápiz. Limpiamos bien la superficie. Ahora solo nos queda el proceso de darle color. Para esto estoy utilizando para la tortilla un marcador a base de alcohol. Y los ingredientes los voy a colorear con lápices de colores. Agregamos un poco de amarillo y verde al final para la lechuga. Y un poco de sombra a la tortilla con color naranja. Y así nos queda este dibujo súper fácil. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejarme tus sugerencias en la cajita de comentarios. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. Música Música Música